Y les voy a hablar de un programa multimedia para la enseñanza de Quechua que hemos desarrollado en Inglaterra sobre varios años. El programa se llama Causa y Vida y les voy a hablar en primer lugar un poco de la historia institucional y del financiamiento para este programa. El programa está producido en un CD-ROM, no está en el internet. Entonces es otra cosa y para poder utilizarlo habría que, bueno, comprarlo como un paquete. Todavía no está oficialmente publicado, sin embargo estamos en conversación con la Universidad de Centrán Luis, en Escocia, para que ellos lo publiquen y creo que va a salir bastante luego porque ya está listo. También he estado hablando en Bolivia y en Perú para ver la posibilidad de una coedición con alguna universidad o alguna organización en América Latina. Así que eso va a ser muy pronto y hasta mientras estoy distribuyendo a personas interesadas para que puedan tomar conocimiento del programa, ¿no? Pero es como una versión protegida que tiene una pequeña protección para que no se pueda hacer alguna cosa. Entonces, pero es normal. Bueno, reconocimientos por su colaboración en este proyecto a la gente del Cantón de San Pedro de Buenavispa en la provincia de Chalcas del norte de Potosí, en Bolivia, donde desarrollamos la primera versión de este programa. Ha tenido una vida muy larga con diferentes versiones. La primera versión entonces trataba nada más que del techo boliviano. Y después con otro financiamiento pudimos ampliar el programa para incluir el techo peruano y para eso comunicamos nuestro reconocimiento a la comunidad de Tartacalla en el distrito de San Salvador del Cusco. En cuanto a historia institucional, esto también les da un poco la idea de mi historia institucional. Antes comenzamos en la Universidad de Londres, después por varios años en Liverpool, después la colaboración con la PUCP de Perú para la parte peruana y ahora desde el 2005 lo estoy utilizando para mis clases de quechua en Newcastle. Sin embargo, Newcastle no ha tenido realmente una contribución financiera más bien en esa institución ahora que se está utilizando. La historia tecnológica también explica un poco por qué he desarrollado esto sobre tantos años. Se ha vuelto como mi vida, porque comenzamos con cosas muy básicas, con Hightower, también con otra tecnología que no era CD-ROM, sino LaserDisc, disco láser. Hemos hecho un disco láser. Pero esa tecnología ya no avanzó más y tuvimos que cambiar para la idea de CD-ROM con Supercard. Y hasta el 2003 estaba nada más el Aftermac y eso fue una gran limitante. Entonces, felizmente, les voy a contar lo del dinero, felizmente encontramos el dinero para hacer una re-implementación o una conversión de todo el programa para que sea utilizable tanto en Macintosh como en PC. Y eso explica cómo me salvé la vida esta mañana porque tiene una versión para esa máquina y otra para esta. Y esa re-implementación lo hicimos con Runtime Revolution. Y todo el trabajo técnico lo ha hecho un colega al mío haciendo filmaciones tanto en San Pedro como en Papacalla. Y de la parte peruana se encargó Rufino Chokinamané, que está con nosotros. Estoy realmente contenta que Rufino esté acá. También puede contestar alguna pregunta. La lengua vehicular fue el inglés hasta el momento de conseguir los nuevos fondos. Y ahora ha sido todo traducido para que se pueda utilizar tanto en español como en inglés. y los organismos financieros han sido Liverpool, la Universidad de Liverpool y el Consejo Británico en Lima. Y esa parte fue para mí una cosa fantástica. Que el Consejo Británico, que se dedica a la promoción de la lengua iglesa en todo el mundo, puso fondos para que pudiéramos desarrollar esta herramienta para todo el mundo. La parte del quechua boliviano es para principiantes y la parte del quechua peruano es para intermediates. Y también es importante que no se supone que este programa se trabaje solo, sino en, como se dice, utilizando un libro, que también tenemos escrito, pero tampoco está publicado. Pero lo hemos estado utilizando por muchos años en Liverpool y en mi caso para enseñar el quechua. y eso va como un, es como un, en realidad el libro, se parte del libro. Mi manera de trabajar es comenzar con el libro tres semanas de clases, más o menos tres o cuatro horas por semana, no es muy intensivo. Y después de la tercera semana se puede ya presentar a los estudiantes al programa y ellos mismos ya van trabajando el programa como una manera de ampliar su contacto con la lengua para completar lo que encuentran en el libro y lo que trabajamos en el aula. Entonces vamos a ver, en referencias podemos entonces escoger entre la lengua vehicular inglés o español. Entonces simplemente escogiendo aquí, eso determina en qué lengua lo vamos a utilizar. Vamos a quedarnos con castellano. Y en la sección quechua boliviana, tanto la sección peruana como la boliviana tiene módulos. En la boliviana tenemos tres módulos, en la peruana es más amplio, tenemos cinco. Y cada módulo trata un tema, en el caso del módulo boliviano, la gente, la fiesta y la vida diaria. En el caso peruano, la familia, trabajo en la chaca, la comida, los hijos y las curaciones. Y en cada módulo hay cuatro modalidades de interacción con el programa. Estas modalidades son las mismas para cada uno de los ocho módulos. Entonces como tenemos, tenemos ocho módulos y tenemos en cada módulo cinco videos. Ocho por cinco son cuarenta. Entonces el programa contiene cuarenta clips video. Y sobre todo en la parte peruana, esos clips son bastante copiosos. Entonces hay mucho contenido lingüístico. Pero a veces, no sé, sin hacer click, no. No hice click. Ya. Ah, sí, quería mostrarles este. Ya. Entonces vamos a ver este video. 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 Entonces aquí se trata de que el usuario va escuchando y parando, se puede controlar el video con esta palabra, y así llenando los espacios, el texto tiene espacios donde faltan ya sea palabras, ya sea artísticos, y va llenando los espacios, puede escuchar cuantas veces quiera, y una vez que haya completado, puede escoger otro, y eso da otra versión del mismo texto, pero con otros espacios. Entonces hay tres niveles de dificultad en el ejercicio, con más espacios cada vez, y una vez que haya completado los tres niveles, se nivelan los botones que dicen análisis y traducción, y puedes escoger la versión para hacer el análisis textual, utilizando la facilidad de búsqueda en el diccionario y en la gramática.